Cuando salí de La Habana, válgame Dios Nadie me ha visto salir si no fui yo Y una linda guachina como una flor Se vino detrás de mí, que sí señor Si a tu ventana llevo una balón Trabala con carico que es mi persona Cuando le tus amores me han venido Corona la de flores que es cosa mía Ay chiñita que sí, hay que dame tu amor Ay que vente conmigo chiñita Cuando salí de La Habana, válgame Dios Se vino detrás de mí, que sí señor Si a tu ventana llevo una balón Trabala con cariño que es mi persona Cuando le tus amores me han venido Corona la de flores que es cosa mía Ay chiñita que sí, hay que dame tu amor Ay chiñita que sí, hay que dame tu amor Y ahora hay que dame tu amor Bye, 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 bye Gracias por ver el video.